¿Te queda alguna emergencia en Martins? Pues gástala, pero ya no tendrás más, ¿eh? Bueno, Santiago no deja que Cameron hagas su trabajo. La han repitado las cosas a Santiago. Cameron, siéntate, Santiago, quédate en tu sitio. ¿Cómo que no chequeo? ¡Ay, te voy a tener que mirar! ¿Qué es lo queiere decir algo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cámera, por favor, recoge lo que has dicho. ¿Las doce? No, las doce menos menos. Pues las dos en el dos y la pequeña en el ocho. La grande en el ocho. La pequeña en el dos y la grande en el ocho. ¿It's coming? ¿Were's the hole? It's down here. Oh, it's like who? Once my mind gets comfortable to answer my first question, I'm going to be gone. muy bien ahora dímelo todo eso y 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 A ver, los que vayáis acabando, dejad las cosas aquí, por favor, bien vuestras, ¿ok? Hamburguero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Santiago, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿En qué idioma? Recoge lo que has tirado en el suelo. Recoge todo. Muy bien. Y recogiendo los postes, por favor, dejármelos en la mesa. Y recogiendo los postes, por favor, dejármelos en la mesa. Gracias. 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 Gracias.